Tecnocambia Tecnocambia es un programa del SENA que trabaja con chicos de colegio en horario contrario a su jornada escolar. Todos los colegios que estén asociados aquí a la región, sin importar si son privados o públicos, lo que nosotros buscamos con este programa es que los chicos empleen su tiempo libre en algo que pueda ser útil para la sociedad. El SENA ha firmado un convenio con la Fundación Global. La Fundación Global es los representantes de las casas matrices de robótica más avanzadas, estamos hablando de FERS y de WEX. ¿Qué hacemos en el área de ingeniería? Somos tres instructores, dos físicos y un ingeniero mecánico, y trabajamos en el diseño y construcción de robots. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Todos estos chicos que han venido formándose con nosotros, presentaron un examen de habilidad en robótica. Escogimos los 50 mejores promedios de todas las 250 personas que se presentaron, porque las vamos a formar técnicos en robótica. Entonces, de acá vamos a partir dos grupos. El primer grupo es un grupo de 25 personas, 5 niñas, 20 chicos, que son los que están en la parte de atrás formándose en WEX. Ellos van a ser líderes para formar una academia de robótica y poder participar entre ellos. Entonces, los tres mejores grupos que se puedan formar se van a ir a representar a Colombia a mediados de marzo en el estado de California, donde se van a hacer las pruebas WEX, que es a nivel internacional. Los otros 25 son niñas. Las otras niñas van a ser parte del grupo que se llama Space Cookie. Space Cookie es un grupo de chicas, solamente chicas, más o menos que oscilan en la misma edad de las de nosotros, entre 14 y 18 años, que trabajan en robótica, pero en robot que hagan tareas específicas. De las 25 chicas escogimos las 5 mejores. Con ellas nos vamos a ir para la NASA la siguiente semana. Nos vamos a capacitar en cómo programar FIRST, cómo se puede uno enfrentar a una prueba de carácter internacional. Vamos a tener esa experiencia súper chévere, donde ellas van a poder interactuar con las otras Space Cookie del estado de California. Vamos a recibir toda la transferencia de conocimientos y vamos a venir a capacitar a las otras 20 que no pudieron participar en el evento. Estas son las primeras chicas que van a nivel latinoamericano a la NASA a capacitarse en FIRST. Lo que más me ilusiona es conocer todo lo que hay allá, porque me han hablado que es muy hermoso. Que es algo hermoso que no todo el mundo tiene la capacidad de conocer, tiene la posibilidad. Uy, eso me parece muy bueno. Nunca creí, o sea, mi papá siempre me había dicho que íbamos a ir a Estados Unidos, aunque no teníamos un día fijo ni nada de eso. Y me pareció una oportunidad increíble, además de conocer cosas nuevas, y además aprender algo que muy pocas veces se puede llegar a aprender. Todo lo que vemos es robótica ahora, ¿no? Es tecnología que ha avanzado a través de los años. Me imagino que tal vez tengamos la oportunidad de ver cómo funciona un cohete o cosas así. Estoy muy emocionada por ello. Mi sueño es que en el futuro algún día poder trabajar en la NASA. Eso me encantaría, sería lo máximo.